Obviamente, si el reconocimiento surgió de San Martín, lógico es que también esté en esta nota el Intendente Gabriel Catopoiz y el Presidente del Honorable Consejo Deliberante Diego Perrella. Allí es la nota. Hoy el homenajeado es Héctor y el que se merece los aplausos por su trayectoria, por su historia, por su vocación es él y nosotros venimos a acompañar y a compartir, a generar desde el municipio una tarea, una responsabilidad que tenemos, que teníamos de distinguirlo. San Martín merece tener un ciudadano ilustre como Héctor Lanza. Pero cuando pasa todo este video en el que hay parte de lo que hizo él, porque en este video no se puede poner todo, digo, uno se da cuenta qué chiquito que es uno al lado de monstruos como él. Claro, la verdad que cuando uno recorre la vida de gente como Héctor, se encuentra con una persona extraordinaria, con un tipo que ha abierto puertas, con un tipo que le ha salvado la vida a muchísima gente, con un tipo que con mucha humildad, con mucha sencillez está trabajando para nuestra comunidad, para lo mejor de nuestra gente y la verdad que nosotros tenemos que poder no solo homenajearlo, sino transformarlo en una referencia, proponerlo como un camino a seguir. San Martín tiene que poder llenarse de este tipo de valores, de este tipo de vocaciones y para eso tenemos que poder poner ese tipo de personas y de historias a la luz de todos. Sí, la verdad que es un evento, un acto de una distinción de tamaño y envergadura a un vecino, a un compañero, un amigo, a un tipo espectacular que cumple un rol social importantísimo para toda la Argentina. Y ser reconocido en su pueblo, la verdad que a nosotros nos llega de profunda alegría hacerlo junto al intendente y todo el cuerpo de concejales por unanimidad declararlo a Héctor Lanza, ciudadano ilustre, y la verdad que es de profunda emoción para todos los sanmartinenses.